Clase de programación del 2 de julio 2021. Hoy voy a repetir la introducción porque me había olvidado de grabar. Para cerrar estas últimas semanas del cuatrimestre estamos haciendo prácticas. Sencillas, básicas, para despejar cualquier duda que tengamos. Para eso vamos a utilizar la plataforma de CodePen. Así que ya les digo que vayan ingresando allí. Vamos a ocultar este carterito. Y vamos a utilizar una metodología que se llama I do, we do, you do. Hay algunas escuelas de programación tipo campus que también utilizan esta metodología. Ahora les cuento de qué se trata. A ver qué imágenes nos aparecen. ¿Hay alguna linda? Esta. No. Esta puede ser. La idea de la metodología es la siguiente. Tenemos estas tres partes. I do, we do, you do. I do es yo hago, we do es nosotros hacemos y la tercera instancia es you do, vos haces. Entonces, primero voy a hacer un ejercicio para ver, para refrescar cómo es el uso de la plataforma. Refrescar cuestiones de sintaxis del lenguaje de Javascript. Luego, hacemos un ejercicio nosotros juntos. En este caso, nosotros juntos implica que voy a estar al frente del teclado, pero ustedes me van a ir guiando qué hacer. Y en la tercera instancia, el ejercicio lo van a hacer ustedes, cada uno, por su cuenta. Yo igualmente voy a estar conectado, pero me van a ir diciendo si tienen alguna duda, algún inconveniente. Pero la tercera instancia es que ustedes trabajen solos con el teclado solo. O sea, pueden consultar a mí, pueden consultar a sus compañeros, pueden consultar en internet. De eso desde ya. Me gustaría ver quiénes somos, cuántos estamos. Ah, dice Marcelo, nunca escuché eso. Hay algunas escuelas que ya su columna vertebral es esa. De estas conocidas, Coder House o alguna de otras, sé que la usan. Ahora no me acuerdo cuál. Pero es una herramienta. En su momento la he usado y creo que nos va a servir ahora para estos ejercicios. Entonces, les pido que ya vayan entrando a la plataforma. Si no están registrados, registrense. Igual creo que ya todos tenían cuenta. Acá a la izquierda tenemos la parte de crear Pen Project Collection. Creemos Pen. Lo único que nos interesa. Tenemos tres contenedores, tres cajas. Uno para escribir código HTML, otro para escribir código CSS y el último para escribir código Javascript. Y a la derecha se presenta el resultado. Puede ser que ustedes lo tengan de manera distinta. Entonces, en un momento me parece que lo cambié. Parece que por defecto viene los tres contenedores HTML, CSS, Javascript arriba. Y donde se muestra el resultado, abajo. Pero no nos preocupemos que no nos va a ser ningún problema. El CSS, ahora lo vamos a prácticamente obviar. Lo que más nos interesa es el HTML. Acá lo voy a dejar como comentario. Voy a hacer un comentario. Que diga el ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer... Un... Array... De cinco elementos... Los cuales... Van a ser... Nombre... Y edad. Lo vamos a recorrer. Vamos a recorrer ese Array. Vamos a... Imprimir... La edad. Y en otro paso... Vamos a... Vamos a... Imprimir... Voy a poner por consola. Ahora le iremos a usar la consola. Consola... El nombre. Entonces... Bueno, siguiendo esta metodología... I do... We do... You do... Primero lo voy a hacer yo solo. Vamos a tener... Una... Una Array dijimos... Que va a tener el nombre... Y la... Adentro. Puede ser que el... El Array se llame persona. Como es un Array... Lo puedo... Declarar como constante. Declarar como constante. Vamos a hacer el primer ejercicio más sencillo. Vamos a poner un solo elemento. Vamos a poner la... La edad nada más. Edades... Vamos a poner que sea... Treinta y tres... Cuarenta y cinco... Veintitrés... Cuarenta y seis... Cuarenta y seis... Y sesenta y siete... Con F12... Voy a activar... Pero muchos... Pin, pin, pin... Bueno... Voy a subir a quienes... No había visto... Adriana... Bienvenida... Agustín... Santiago... Estamos haciendo... Alguna práctica... Así que vayan entrando... A la plataforma CodePen... Voy a poner ahí el link... Acá... Dice... Leandro... Hace un ratito... Github no es lo mismo que GitLab... Porque me da error... Dan el mismo... Servicio... El servicio de utilizar... Repositorio de código... Con la herramienta Git... Son distintas empresas... Es más o menos como que... Comparemos los automóviles... Ford Chevrolet... Son automóviles... Solo que los fabrica... Un distinto fabricante... Acá sucede algo similar... Dice... Santiago... No sé cómo funciona esa plataforma... Entro... Y me tengo que registrar... Si... Te tienes que registrar... Por eso... En esta metodología... Primero... El ejercicio... Lo voy a hacer yo... Pueden ver cómo... Se usa la plataforma... En la segunda instancia... Que es... WeDo... Nosotros la hacemos juntos... Yo voy a escribir... Pero ustedes me van a decir... Por el... Por mensaje de texto... Mensaje de texto de acá... Del chat... O por... Audio... Cómo no tenemos que trabajar... Y después ya en... La tercera parte... Ustedes solos... Solos implica con el acceso a internet... O... Preguntándole a sus compañeros... O a mí... Las dudas que haya... Entonces... Acá estamos viendo... Que hay un bloque para HTML... Otro para CSS... Que no... No lo vamos a usar ahora... Y que si nos interesa... Es Javascript... Voy a presionar la tecla F12... Para que me habilite la consola... Acá está... Por donde va a salir el resultado... Acá mira... Tengo... Dos comas juntas... Eso debería... Ser algo... Que no vi que pasó... Vamos a sacar por la consola... Va a ser el más sencillito... Voy a sacar por consola... Persona... Esta plataforma... Graba todo el tiempo... Cada cambio que hago... Cuando estoy escribiendo... Se graba automáticamente... No tengo... Tengo la posibilidad acá... De hacer clic en Save... Pero... Se va grabando automáticamente... Y cada vez que se graba... Te muestra el resultado... Acá ya por ejemplo... Me dice... Mirá... Tenés un array... Con seis elementos... Treinta y tres... Cuarenta y cinco... Veintitrés... Cuarenta y seis... Sesenta y siete... Y esa coma... Que están juntas... Una la voy a borrar... Ahora sí... Si... No les llegase a quedar cómodo... El editor del... CodePen... Pueden utilizar... El Visual Studio Code... Y después lo pegan... En el CodePen... Lo prueban primero... En el Visual Studio Code... Y después lo pegan en el CodePen... Para que quede compartido... Por ejemplo... Yo podría tener... Acá... La posibilidad de... Describir código... El Visual Studio Code... Digo... For... Que me ayude... Con la estructura del... For... Que es el ciclo repetitivo... Que me va a servir... Para interactuar... Con el array... Para recorrerlo... No puedo copiar... No llego acá a la plataforma... Y acá me dice... For... Index... Igual a cero... Que empieza a contar... Desde cero... Hasta que... Ese índex... Sea... Menor... En este caso... La propuesta que dio... La sintaxis... Del Visual Studio Code... Acá podemos usar... Los comparadores... Lógicos... Los operadores lógicos... Que necesitemos... Hasta que la longitud... De esa array... Sea... Determinada... Y que... Haya... Un incremento... En uno... De ese índex... Para que se recorra... Bueno... Acá... Array... Nosotros no tenemos... Mirá... Ves... Acá abajo nos está diciendo... Che... Array... No lo tenés definido... Que es... Una variable... Una constante... Un array... Un objeto... Que es... Pues no lo conozco... Nosotros ahí... Tenemos que... Reemplazar... El array... Por persona... Persona... Punto length... Punto length... Lo que hace es... A persona... Le pregunta... Esto... ¿Cuántos numeritos... Tienes vos ahí? Le dice... Le pregunta... Y le va a responder con un número... Cinco... Siete... Los que tengan... Veinte... Cincuenta... Y esa va a ser... La condición de salida... De este ciclo... Y acá... Me está diciendo otra vez... Che... Array... No está definido... Array... Es este... Que otra vez... Lo tenemos que reemplazar... Por... Persona... Dice... Guardame... En la constante... Element... El dato que esté... En el array... Persona... De tal posición... No está compartiendo pantalla... ¿No? ¿Se cortó? Se cortó... Ah... Gracias por avisar... Un minuto... La conexión está andando medio mal... Y... En algún momento se corta... O hay un micro corte... Y deja de compartir la pantalla... Bien... Entonces... Tenemos... El array... El array... Tenemos que... Hay una constante... Que se llama... Element... Que va a guardar... El dato... Que esté en el array de persona... En determinada posición... Esa posición se pone entre corchetes... Y es un número... Y ese número... Justo es... Este número... Está guardado en index... Que va a ir incrementándose... En este ciclo for... Vamos a sacar eso primero... Por la consola... Vamos a decir... Que nos dé elementos... Acá va... Fíjate... Acá abajo ya nos puso... Treinta y tres... Cuarenta y cinco... Veintidós... Cuarenta y seis... Sesenta y siete... Vamos a poner un texto... Vamos a poner un texto... Que diga... La edad es... Y que le concatene... Acá está... La edad es... Treinta y tres... Cuarenta y cinco... Cuarenta y seis... Sesenta y siete... Ahí... Tenemos un array... Con... Seis elementos... Vamos a ponerle... Nada más por ahora... Sin... Sin el nombre... Cinco elementos... Vamos a recorrer el array... Que es lo que hicimos acá... Con el ciclo for... Imprimimos por consola... La edad... Listo... Ahora vamos a hacer un ejercicio... Todos juntos... Y ahí necesito que ustedes estén con el chat activo... O con... El micrófono activo... Justamente es parte de esta metodología... I do... We do... ¿Dónde me quedo el dibujito? Acá... You do... Vamos acá... A trabajar juntos... Y después trabajan ustedes... Con la ayuda de internet... Sus compañeros... Y... Consultas conmigo... Voy a poner un título a este... A este pen... Ejercicio... De array... Enter... Queda grabado... Voy a copiar... Este link... En la planilla... Voy a copiar... Este link... En la planilla... Seguimos... Y... En la planilla... Digamos... Seguimos... 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 Seguimos, Seguimos... Y... Ahí pueden entrar al link y mirar directamente el código. Vamos a hacer... Otro, este lo voy a comentar. Tendré que hacer un comentario en multilínea. Ahí va. Lo voy a dejar abajo. Y ahora sí. Quiero que hagamos, en este caso, el mismo ejercicio. Pero juntos. Puede haber distintas formas de declarar el array. De asignarle los valores. De recorrer el array. Así que eso va a ir surgiendo de lo que vayamos trabajando. Tenemos que hacer un array de cinco elementos. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer? Una opción es la que vimos recién. Ahora estamos en el WeDo. Así que necesito el chat de ustedes activo o el micrófono. Voy a conectar desde el celular. Así no ando cambiando la pantalla. Voy a conectar Google Meet desde el celular. Y ahora... Y ahora... ... 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 Se ve la pantalla, ¿no? Ahora... ... ¿Quién quiere el link del CodePend? Acá en la planilla lo tenés directamente. Este... Ahí estás con el código que... ...estamos trabajando ahora. Si no abrís tu propio CodePend... ...y lo trabajás. Bueno... Necesito que me digan por chat... ... ...o por audio. ¿Cómo hacemos ahora para declarar un array? Este ejercicio lo hacemos juntos. Díganme... ... 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 Si utilizamos let y const, cualquiera de las dos opciones, más adelante podemos agregar, modificar, borrar elementos sin ningún tipo de problema. Si fuese una variable, digamos, las comunes de string, date, números, si fuese const ya no podríamos cambiar el número. Vamos a usar la propuesta de Lucas que dice usar let. Con comas, const j dice ahí, a ver, vamos a por esto que dice Agustín, const j es igual a pancorchetes y después x. ¿Qué es esto? ¿Un código secreto? x3erty. Dice Nahuel que el nombre de la variable constante tiene que ser alguno que describa el contenido. Perfecto con eso. Así cuando sepamos, cuando estemos metidos en el código y veamos rápido el nombre, sepamos de qué se trata. Agustín, ¿qué es? X3erty, ¿qué sería? Ahí Agustín aclara. Si pongo letras va con comillas dobles. Si pongo números sin comillas, se refiere a esto, a este contenido. ¿A esto te referís? Exacto, dice que el nombre j es solo un ejemplo. Bien. Bueno, tenemos nuestro array que fue declarado con let. Es un array de como 6 elementos. Bueno, tenemos el array, perfecto. Ahora necesitamos recorrerlo. Necesitemos, de alguna manera, ir elemento por elemento. Yo podría ir al console.log y decirle que me saque de j el primer elemento. Elemento 0. Y acá está la X, mirá. Voy a ir limpiando esta consola. Y decir que me dé el elemento 1. A ver qué pasa. Ahí va. El número 3 me puso, mirá. Y con color azul lo tomó como número. Voy a reemplazar alguno de estos. Nos voy a poner un número, pero entre comillas. Un 8 ahí. Voy a decir que nos den la posición número 2. Nos aparece la letra E. En la 3 nos aparece... El número 8, pero en color negro. Y eso nos indica que es un string. Porque está entre comillas. La posición 4. La posición 5. Perfecto. Fíjense que cada vez que yo cambio esta posición, me imprime el contenido. Los arrays tienen la particularidad de que la primera posición no es el número 1, sino que es el número 0. En la primera posición es el número 0. Ahí nos escribió la X. ¿Qué pasaría si yo pusiese una posición que no existe? Por ejemplo, la posición 20. No hay 20 elementos. Mirá, no explotó. Si nos devolvió un valor undefined, indefinido. No está, no está definido. No existe. Ahora. A ver... Agustín dice... Agustín dice... ForEach. Qué bueno eso. Me voy a ir al Visual Studio Code para que nos ayude. En la sintaxis. Acá. Agustín dice... Usate el ForEach. Dice vos tenés ahí un array Que era J Con algunos elementos Los que sean Dice a S De S podés usar el for each For each Este dice S tenés que usar Y acá te aparece Mirá la sintaxis Acá te dice array Punto for each Entre Chaves Perdón, entre paréntesis Mirá, voy a simplificar Todo en una sola línea Y empezamos a desmenuzar Ahí están los dos paréntesis Eso significa que es un método Del array Y ahí adentro Va a haber una función Una arrow function En el cual yo puedo escribir Un bloque de código Le podría decir acá Agustín dice Ey, que raro Mientras vos ejecutás No va a aparecer el código No tiene memoria instantánea El code Sabes que no sé Si te va a parecer lo mismo Hay otras plataformas Que si podemos Compartir el mismo código Es decir Yo lo modifico Y vos ves al instante Lo que está pasando Pero acá no sé La voy a grabar Creo que ya está grabado Creo que si recargas la página Tendría que aparecerte El código El code Acá Voy a ejecutar esto Vamos a ir viéndolo Ahí dice Agustín Si que se le ejecutó Acá Acá ¿Qué te dicen? Mirá Array no está definido Lo mismo de antes No hay nada Que se llame Array Nuestro Array Se llama J Según Agustín O sea Acá va J Voy a limpiar la consola Recargamos Array no está definido Acá Tengo que grabar Ahí está Ya no da más error Acá le podemos decir Que por consola Nos saqué Cada uno de los elementos De este nombre Element Ese nombre puede ser cualquiera Nosotros podemos Inventar nombres Ahí Mirá Acá tenemos Tres Cuatro Este puede ser cualquier nombre Mirá Yo pongo Element Agustín Acá tengo Element Agustín Ahora Es decir Este va a ser Cada elemento en particular Que esté dentro del Array Acá está Tres Cuatro Si hubiera más elementos Seis Uno Ahí van apareciendo Tres Cuatro Seis Uno Es decir Esto que propuso Agustín Es utilizar Un método Que pertenece A los Array Una función Una característica Una acción Propia De los Array En vez de utilizar El for Que usé recién Dice Utilízate algo más moderno Que ya está preparado Fíjate acá No tengo que poner Ningún índice No tengo que poner Ningún Incremento De variable De eso Ya se encarga Internamente El for each Lo único que tenés que hacer Es proporcionarle El nombre Del array Decir que vos De usar el for each Ya lo tenés listo Para usar Despreocupate Por todo lo demás Esta es una Muy buena opción Dice Agustín Claro Tenés que grabar No tiene Auto guardado Entonces Yo pensé Que tenía Auto guardado Ahí cada tanto Te dice Que está guardando Bueno Entonces voy a venir acá Voy a copiar este Vamos a imprimir Mira Voy a limpiar La consola Voy a hacer Una modificación Para que se pueda Cargar la página Una modificación Vamos a ver Ahora No sé si Que grave Ahí está cargando La página Ahí está Y ahí nos sacó Por consola Todos los elementos X3 E 8 7 Y Y además Nos dijo Undefined Por esta línea En la cual Le pedíamos El elemento 20 De la array El cual no existe Bueno Ya vieron Como se usa La herramienta De esta plataforma CodePen Hicimos un repaso De array Ahora les toca A ustedes Crearse un pen Un proyecto Ya tienen el link Este como ayuda Y la idea es esta Hacer un array De 5 elementos Como segundo punto Es Una vez Definido El array Agregar 4 Elementos Más Recorremos el array Imprimimos los datos Por consola Ahí les puse Esta Este agregado Como Nivel de dificultad Para que No sea exactamente Lo mismo Son las 17 45 Hasta las 18 Tenemos tiempo De hacer este ejercicio Yo voy a estar Acá conectado Cualquier duda Me van diciendo Pero El momento Es de ustedes Que prueben Hacer este ejercicio En estos 15 minutos A ver que sale En estos 15 minutos Es un tiempo cortito Que Les pido Le dediquen 17 45 Así que Tenemos 15 minutos Corriendo Ya Dice Agustín El CodePen Tiene Consola Propia Usamos La del PC Sé que tiene Una consola Por ahí Algo acá Dice Console Yo nunca La uso No sé Es que me Dará Ah mira Si A ver Si Si querés Usa esa Usala Que quieras Para que te Sientas Más cómodo Ah Le pregunta Donde Que no Vio Abajo A la izquierda Tenés un botón Que dice Console Activa Y desactiva La consola Ahí lo ves Dice Santiago Yo tuve que hacer algo recién Y no sé que hay que hacer Bueno acá Acá tenés lo que hay que hacer Hacer un array De 5 elementos Una vez definido el array Agregarle 4 elementos más Vamos a recorrer el array Con el for Con for each Con lo que quieran Y después Vamos a imprimir por consola La edad O el elemento que haya Eso Y en la planilla Tenés el link Del código Que estuvimos trabajando recién Tenemos Hasta las 18 Tómense estos minutos 18 Para hacer el ejercicio Cualquier duda Preguntan acá en el chat Buscan por internet Lo que quieran Yo mientras voy a buscar Un vaso con agua Ya vuelvo Tómense todos los Chau Chau Yo Yo Chau Yo Toco No Yo Yo Min Gracias por ver el video. 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 Es importante. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... 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 Yo ni siquiera empecé. Y no empezaste porque te trabaste en qué, Adriana. Ahí Agustín pasó un link. Lucas pasó otro link. ¿Cómo empezar? Mirá, voy a tomar uno de los links que pasaron los chicos. Y vamos viendo eso. A ver si nos sirve para ver cómo empezar. Acá. Este creo que es el de Agustín. Dice, asesoramiento, contactar, olea. ¿Qué es este nombre? A ver. Acá se está marcando algo en color rojo. Dice. Dice. Hay una array que es definido de tipo variable con let, que se llama sumar. Que es igual a esta array que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. El 3, el 5, el 11, el 2, el 45 y el 9. Después dice por consola que imprima. Dice por consola que imprima sumar. Y después. Y después. Y después. No está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Qué detalle. Ahora sí, ¿no? Acá tenemos un array que tiene el 3, el 5, el 11, el 2, el 45 y el 9. Después dice por consola que va a imprimir ese array. Después por consola dice array total más sumar. Es decir, a ese array le suma un texto. Y después. Tiene un for each. Para. El array sumar. Y por consola, por cada uno de los elementos. Imprime item más elemento. Vamos a ver porque acá nos aparece este. Este error. Después más abajo. Dice que tenemos un comando llamado. Una. Una variable que se llama sumatoria. Que es un array. Donde hace. Sumar.push. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve. Sumatoria me da el total. Primero vamos a ver la parte de arriba. Esto que dice comando push. Voy a comentar. Vamos a ver de dónde sale ese error. Ahí está comentado. Ahí va. Ahí va. Aquí tenemos. Mirá. Por consola. Imprimió sumar. Y después se imprimió. Array total. Más sumar. Que es este. Array total. Ahí sacó todos los datos. Y acá en el forage. Imprimió. Item. Más. El elemento. Tres. Cinco. Once. Dos. Cuarenta y cinco. Nueve. Dice Agustín. ¿Pudieron entrar al mío? Ok. Dice el HTML es de la página de Mozilla. Dice el Javascript es mío. Perfecto. Igual el HTML es... Está todo comentado, ¿no? O es texto. Es más, el HTML si querés lo podemos borrar porque no hace nada. Lo borramos. Y se fue. Lo que nos interesa es el Javascript. ¿Ves? Este que está acá. Ahora. Acá para agregarlo. Ahí Agustín nos estaba adelantando. Usar el método push. Tenemos la variable que llama... El array. Que llama sumar. Sumar. Punto. Push. Mira, le voy a agregar... El número 10. Que limpie la consola. Voy a cambiar el 10 por... El 20. Y fíjense por qué no me lo está mostrando acá. Si quiero ver en consola. Me llega hasta el 9. Pues yo lo agregue. Pero no volví a imprimir. Tendría que volver a copiar esta línea de código. Y decir que le imprimo otra vez. Fíjate, acá está el item 20. Yo puedo agregar... Dijimos 4 más, ¿no? El 20. El 21. El 22. Y el 23. Y acá están los elementos. Es más. Podemos volver a imprimir... El array completo de la consola. Para que nos mostre todos los elementos. Acá va. ¿Ves? Tenemos el 3. El 5. El 11. El 2. El 45. El 9. El 20. 21. 22. 23. Voy a copiar. Esto que hicimos recién. Esto. Ahí que le pongo el aporte de Agustín. Voy a buscar mi code pen. Que me quedó... Por acá. Ustedes tienen el link de este code pen en la planilla. Lo voy a poner acá. Que limpia. Que limpia. Te agregué. 23. Voy a aplicar el número, a ver si me muestra directamente el resultado en la consola. Así que grave. Voy a refrescar la pantalla. El botán ya está grabado. ¿Se paró de compartir pantalla? Sí. Escuché un ruido. Micro, corto. Sí, un horror. Acá. Bueno, acá están los elementos. Voy a hacer un cambio. Un cambio. Esto de agregar lo voy a quitar. La nueva impresión la voy a quitar. Que imprima toda la array lo voy a quitar. Para que nos quede menos líneas. Para que. Bueno, ahí va. Voy a limpiar la consola. Ahora. La idea es, tomando lo que decía Adriana y Santiago. Que se les complicaba como la hoja en blanco del escritor, ¿no? Que tenés la hoja en blanco y decís, ¿cómo empiezo a escribir? La idea es, nosotros vamos a tener este código. Ustedes tienen el link acá en la planilla. Entren a la planilla. Vayan a este link. Y van a ver este código. Bueno. Ahora. Lo que vamos a hacer es, no empezar a escribir de cero. Sino a modificar algo. Lo que quiero que hagamos como ejercicio es. Que nos imprima la suma de todos los elementos de este array. Tenemos que encontrar la forma de sumar esos elementos. Eso es matemática básica aritmética. Utilizar el operador más de alguna manera. Y ese código tiene que estar dentro de este ciclo. La repetición que es el for each. Ahí. Tenemos que escribir el código que haga esa suma. Y que nos muestre nada más que el resultado final. No queremos que nos muestre el. El valor de cada elemento. Hagamos eso. Vayan a ese link. En vez de escribir desde cero. Modifiquemos este código. Que lo estuvimos trabajando hace un ratito. Y logremos hacer. Esa suma. A ver. Que se les ocurre. Como lo podemos hacer. Pero es importante que. Pongamos las. El tiempo. Busquemos también si nos trabamos. Información en internet. Es importante justamente. Este primer avance. Yo estoy acá. Conectado. Son. Las. 18 o 16. Hasta las 18.30. Probamos esto. Y cualquier duda que haya. Me van diciendo. Les voy a anotar acá el ejercicio. Sumar el. Total. De los. Números. Que haya. En el. Array. Dice ahí. Lucas que. Buscó información en internet. En githat. Para. Escribir el código. Muy bien. Bien. Dice que copilot. Es una nueva funcionalidad. Que salió recién. Que es de inteligencia artificial. Donde. En. Ahí. Githat. Te da una herramienta. Vos le proporcidas cierta información. Le decís. Que lenguaje estás trabajando. Y ese. Y esa herramienta te da. Y esa herramienta te da información. Te da sugerencias del código. Usen lo que quieran. Lo importante es que ustedes puedan resolver los problemas. Y dice Agustín. Que leyó sobre copilot. Copilot, es una herramienta dentro de algunos años, dice. Copilot, es una herramienta dentro de algunos años. 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 Dice acá Santiago, agarré el mismo link que vi en el chat y lo modifiqué. Genial, a ver, vamos a ver eso. Genial. Hasta la consola, 16. A ver cómo sería esto. Y contanos, Santiago, ¿qué fue lo que modificaste de acá? Ah, que no aparece. Fíjate de grabar, ah, porque te cuento una cosa. Este link que vos me pasaste es el link de Agustín. ¿Ves que acá dice Agustín? Vos tenés que tener tu propia cuenta. Cuando tenés tu propia cuenta, te deja grabar los cambios en tu propio proyecto. Ese link me tenés que pasar, el de tu proyecto. ¿Se paró de compartir? O se ve la pantalla todavía. Acá nos pasó un código Agustín, a ver. Ahí dice Leandro que lo terminó. ¿Dónde está el chat? Ahí. ¿Lo podés copiar de vuelta, Santiago? Porque lo perdí. Se corta la conexión y la pierdo. El código que pusiste, ese que dice Let sumar todo igual cero. Acá. Vamos con esto de Santiago. A poner acá en el video. Quizás estoy loco auto ahora. Ahí está. Dice acá que tenemos un array con algunos elementos. 3, 5, 11, 2, 45, 9. Que se saque por consola sumar, que es el array. Que se saque por consola el array con un texto, que dice array total. Y después dice que hay una variable que se llama sumar todo igual a cero. Y dentro de sumar todo. Perdón. Dentro del for each, que es el ciclo para recorrer el array. Puso una operación que es el nombre de la variable sumar todo y el operador más igual para que sume y asigne el resultado de él. Y después dice console.log sumatoria de todos los números más sumar todo. Tiene linda pinta. Vamos a hacer... Comprimamos grabar. Botón derecho. Open with Live Server. F12. Y mira, dice que es 75. Acá. 11 y 9. 20. Más 45. 65. Más 5. 70. Más 3. 73. Más 2. 75. Perfecto. Un lujo. Santiago. Genial, eh. Muy, muy, muy bien. Ahí Adriana dice. Copy const. A ver lo que hizo Adriana. Acá. Ahí lo vemos, Adriana. Copiamos. Vamos a poner abajo. Copy, no sé qué sería. Si se te escribió solo, copy no estaría formando parte acá del código. Es el abort. Const Array. Bueno. Este va abajo. Ya tenés el for. For me parece que no se te puso entero, ¿no? Ahí estás orientada, Adriana. Perfecto. Tenés el const. Con el nombre Array. Es una constante que se llama Array con elementos. Pull 1, 2, 3, 4, 5. Voy a comentar el de Santiago. Primero vamos a imprimir por la consola S Array. Vamos viendo qué es lo que pasa. Grabamos. Nos dice en la línea 31 que hay algo que explotó. Es esto que está incompleto. Mira, lo fácil acá es así. Este lo borro. Y dejas que el Visual Studio Code te ayude. Ahí. For loop. Y te da esta ayuda. Esto ya te lo da solito. Y acá le decimos, por ejemplo, que imprima por la consola. Elemento. Este. Que es el elemento que guardó. Grabamos. Y mira, acá va imprimiendo el 1, el 2, el 3, el 4. Ahí va. Nos vamos orientando. Y mira, podrías utilizar lo mismo que hizo Santiago. En el Forage. Usarlo dentro del For. Es decir, estas dos las podemos comentar. Y de Santiago copiamos esto. Sumar todo. Pero tu variable no se llama sumar todo. Se llama sumo. Después usamos este console.log. Copiamos de Santiago también. Y lo imprimimos. Y lo imprimimos. Por acá es sumo. Vamos a sumar todo. Ahí explotó en algo. A ver. Sin mirar. ¿En qué estaría explotando? Fíjense acá. Que nos aparece el color rojo. Dice Agustín. En paréntesis. Vos decís Agustín. Que acá va el paréntesis. ¿Así? ¿O qué estabas diciendo? ¿O qué estabas diciendo? Acá el asunto es que no tenemos definida esta variable el. Si nos vamos a ver el error. Algo así debe decir. ¿Ves? El no está definida. Porque acá lo que a nosotros nos interesa es esto. Lo que dice Array Index. Es lo que tenemos que reemplazar. Mirá. La sumatoria de todos los números es 10. 4 más 3 es 7. Más 2 es 8. 4 más 3 es 7. Más 2 es 9. Más 1 es 10. Ahí nos dio el resultado. Te faltaba esa parte Adriana. De que te ayude el Visual Studio Code. Para terminar la estructura del. Del ciclo for. Y después usamos la misma lógica que usó Santiago para hacer la suma. Y creo que antes se había preguntado. ¿Quién era Marcelo me parece? Sobre este operador. Ah, dice esa abreviatura, ¿no? Claro, vos podés hacer esto. Que sería equivalente a hacer sum. Es igual a sum. Más. Esto es lo que quiere decir. Seguía como una abreviatura. Contame, Adriana. ¿Cómo lo ves? Liliana. Mientras. Ustedes responden. Voy a ver lo que hizo ahí Leandro. Algo con Map. Dice. Cuyó otra cosa. Otra forma. Este es el de Leandro. Dice que tiene un array. Con estos elementos. Imprime el array completo. Acá. Ahí está. Imprime el array completo. Y después con ese array utiliza otro método. Que no es el forEach. Ni tampoco es la estructura de control for. Utiliza el map. Para recorrer el array. Para mapearlo. Y en ese ciclo. Aplica la misma lógica. Que usamos antes. Define una variable arriba. Una variable auxiliar. Suma. Total suma. Y. En ese ciclo. Le va agregando. El valor que haya. En cada uno de esos. En el índice del array. Correspondiente. Que esté parado en el momento. Y así lo va sumando. Con map. Con forEach. Con for. La lógica es la misma. Dice Adriana. Viendo que lo haces. Entiendo. Cuando lo tengo que hacer sola. Es el tema. Bien. Ese es un excelente punto. Ese es un excelente punto. Por eso. Nosotros. Estamos proponiendo. Hacer un. Una serie de. De encuentros. Para hacer estas prácticas. Porque sabemos que. Estar solo con la computadora. Es complicado. Más los primeros pasos. Y por eso. Es necesario que. Hagamos. Estas prácticas. Dice. Liliana. Lo que quiero. Es buscar los países. Que empiecen con la letra C. Wow. Está re avanzada. Ahora lo vemos. Quiero consultar. ¿Qué les parece esta dinámica? ¿Qué les parece estos ejercicios? De esta manera. ¿Les sirve? ¿No les sirve? Tanto a los que. Ya tienen un poquito. Más de experiencia. Como. Aquellos que. Están dando los primeros pasos. Tenemos que encontrar ahí. El equilibrio. Dice. Dice. Me encanta. Leandro. Me encanta. Resuma. Dice. Adriana. Re bien. Porque es más práctico. Aunque sea complicado. Para mí. Hay que romper ese miedo de tocar el teclado. Al principio da eso. Intriga. Miedo. Si toco se rompe. ¿Qué pasará? Si toco se va a romper. Sí. Se va a romper y lo arreglamos. El tema es perderle ese miedo. El tema es jugar, jugar, jugar y acostumbrarse a que se va a romper. Se va a romper. Pero acostumbrémosnos. Acostumbrémosnos. Transitemos esa experiencia de romperse. De romperse. Hasta que nos sintamos cómodos. Dice Santiago. Estaría bueno mandar ejercicios y no perder mucho tiempo en clase quizá. Sí. Tenemos algunos ejercicios preparados. Quisimos hacer estos primeros juntos para que no se encuentren solos con esta situación que describíamos recién. De nublarse. De no saber qué hacer. Por eso es importante practicar. Utilizando por ejemplo esta metodología de I do, we do, you do. Es decir, poner las manos en el teclado. Eso es muy fundamental. Yo no sé si sea pérdida de tiempo estar en la clase haciendo los ejercicios. Estaría bueno hacer, dedicarle una parte a la clase para practicar los ejercicios y avanzar con otros temas. Pero sí es importante tener este espacio de práctica. Tener este espacio para encontrarnos, ayudarnos entre nosotros. Entre nosotros también hablo de entre ustedes como compañeros. Y a partir de ahí estar más en comodidad. Estar más cómodo con el teclado. Perderle ese miedo. Y que se rompa. Uno va a tocar y se va a romper. No importa, después lo arreglamos. Lucas dice, mi problema es resolver problemas en un tiempo limitado. Pero, generalmente me gusta hacer de un día para otro. Las pruebas técnicas son los momentos más horribles para muchos desarrolladores. Estas prácticas ven muy bien para sentir lo que es resolver en poco tiempo un tema específico. Agustín está bueno, salen mil cosas. Es básico. Pero el time anula, quizás la impronta. Es decir que es poco tiempo. Sí. Estos ejercicios que tenemos en clase. Por ahí el tiempo es más limitado. Pero justamente es para ver esta dinámica y encontrar estos primeros quiebres. Estas primeras complicaciones. Y que después ustedes, con los ejercicios que les vamos a mandar, puedan resolverlos con más tiempo. Pero con ese con más tiempo, no les conviene que sea un rato antes de la clase. No es por una cuestión de, uy, tengo ahora la clase y no los hice. Los tengo que hacer. Si no, traten de buscar la forma de disfrutarlo. Porque si ustedes lo sienten como una carga, se les va a hacer una carga. Busquen algún momento donde puedan practicar, estén cómodos. Irse a un bar, leer un libro y mientras tanto hacer una pausa y practicar algunos ejercicios básicos. O este mismo que hicimos ahora, modificarlo. Por ejemplo, otra cosa que se podría hacer. Lo que hicimos hoy. Una vez que cortemos la clase, para que ustedes no se olviden, es practiquenlo. Pero que no pasen mucho tiempo. Ahí, algunos minutos, media hora, practican eso rápido. Ah, era así, listo. Y eso se va sentando de a poco. Agustín dice... Ojo, si fuera lunes, miocres y viernes, no podría. Está buenísimo. Yo tengo mil cosas en la cabeza. Y después, una coma anula todo. Es decir, la sintaxis cuando uno escribe, supongo que se refiere a eso. Una coma, sí. Y pregunta Leandro, ¿por qué el curso no es más largo como el año pasado? La carga horaria es la misma. Está reconectando internet. Entonces, vamos a buscar los ejercicios. Acá estoy volviendo. Se cortó. Y voy a compartir pantalla nuevamente. La conexión a internet. ¿Dónde estaría ayudando? Ahí. Telecentro, dice la red más rápida del país. Esa es la que tiene Lucas. Bueno. ¿Qué nos está faltando? Les voy a dejar acá en la planilla. Los ejercicios. Vamos a ir con este. Vamos con este primero. Dice. Realizar un programa con la introducción de la edad por parte del usuario. No permitir edades menores que un año, ni mayores que 120. Es mucho, ¿no? La computadora indica que... ...si tiene permiso de acceso, si la edad es mayor de 18 años. Bueno. Esto que dice acá. Esto que dice acá. Realizar un programa con la introducción de la edad. Lo pueden hacer con... ...el prompt que vimos la vez pasada. Con parte de HTML. O simplemente definiendo los datos en las variables aquí. Como lo hicimos ahora acá. Como lo hicimos ahora acá. Zoom 0. LED. Edad 25. Como les quede más cómodo. Entonces. Tiene que ingresar la edad. Y esa edad. Tiene que estar entre 1 y 120. Si la edad está fuera de ese rango. No se puede avanzar. Y después. Una vez. Pasado ese. Esa verificación. Si la edad es mayor a 18 años. Va a sacar por consola el mensaje. Si tiene permiso de acceso. Lucas dice un login. Sería algo así. Sería como los primeros pasos para hacer un login. Leandro dice. Con un pequeño form. Si lo querés hacer con formulario. Adelante. Bienvenido. Lucas dice que es una validación. Si. Dice Lucas. Lo que se podría implementar. En vez de dejar actividad. Al final de clase. Sería entre medio de semana. Para que estemos atentos. Y se acorde el tiempo de resolución de la misma. Bien. Dice Marcelo. Partes prácticas y teóricas alternadas. Me parecen bueno en clase. Bien. Leandro dice. Input text. Y button. De submit. Quiero ver. Acá. Liliana. Había dicho. Lo que quiero buscar. Lo que quiero es buscar los países que empiecen con la letra C. Hagamos eso. Como otro ejercicio. Tenemos un listado de países. Un listado de 20 países. Buscar los que comiencen con la letra C. Vamos a plantearlo como ejercicio. Vamos a aclarar que puede ser un array. Vamos a aclarar que puede ser un array. Bueno. La idea sería que si lo pueden enviar el miércoles al grupo. Buenísimo. Digo por qué miércoles. Para poner fecha. Ahí tomando lo que decía Lucas. Porque si lo dejamos para. Lo miramos. La clase que viene. No quiero que. Que se ve esa situación de. Por una cuestión de tiempo. Estén sobre la clase. Y ahí. Lo estén probando. Porque. Les va a quedar poco tiempo. Digamos. El miércoles. Que lo puedan enviar. Que lo puedan tocar. Que puedan hacer la experiencia. De estar ahí. En contacto con el teclado. Probando. Eso es importantísimo. Probemos eso. Ahí Nahuel tiró una pista. Dice con filter. Ahí les dejo esos ejercicios. Nos quedan dos semanas más de clase. Y entramos en. En las vacaciones. La idea de estas semanas. Es practicar. 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 Porque si seguimos agregando. Cuestiones. Teóricas. Pero todavía nos falta. Agilidad con el teclado. Ahí nos vamos a quedar cortos. Así que les vamos. Le vamos a dar importancia. A practicar. Dice Liliana. Agregué seis países. Y de ese array. Quiero sacar. Los que inician con la letra C. Perfecto. Ese es el ejercicio. Lo vamos a. Tomamos tu problema. Como ejercicio. Lo planteamos. Y vamos a ver. Qué. Opciones encontramos. Y cualquier cosa. Vayan escribiendo al grupo. Y lo vamos viendo. Che. Me trabé. Estoy en blanco. No sé qué hacer. Desde ahí. Hasta. Lo terminé. Ya está. En el medio. Lo que quieran. Dice Marcelo. Que terminó hoy. En el instituto. Dice. Pregunta. Nahuel. Y después de las vacas. ¿Qué vamos a ver? Tenemos que ver. Promociones. Entrada a objetos. Y bases de datos. Pregunta. Leandro. Vamos a ver. Api. Res. Tenemos que. Que ver. Api. Res. Dice. Lucas. No. Gs. Tenemos que hacer una introducción. Pero bueno. Depende también. De las prácticas. Porque. Para ver. Todos esos temas. Lo que es. El manejo. Este. De array. De ciclo. De repetición. De if. Lo tenemos que tener. Re contra aceitado. Lo tenemos que tener. Así como. Grupo. Bien aceitado. Para que nos rinda. La idea es que. Les rinda. A ustedes. Que les sirva. Como herramienta. Para. Tener. Un portfolio lindo. Conseguir trabajo. O tal vez. Como una segunda opción laboral. Como freelance. O hacer un proyecto propio. Para eso es necesario manejar estas. Herramientas. Más. Básicas. Dice. O ver. Antes del. Próximo. Cuatrimestre. Básicamente eso. Programación orientada. Objetos. Base de datos. Vamos a andar por ahí. Dice. Mirá. Que buena idea la de Lucas. Nos agrupamos. Y hacemos una cooperativa de programación. Está bueno. Está bueno. Porque van a poder trabajar en equipo. Darse. Mucho apoyo. Chicos. Los ejercicios están acá. En la planilla. Cualquier duda. Van preguntando. Voy a poner acá. Entrega. El miércoles. ¿Qué sería? Siete. Siete de. Julio. Ahí está. Dejé de compartir pantalla. Bueno. No importa. Ya estamos sobre. Encierre. Dice. Pregunta Marcelo. ¿Node? ¿Es framework? No. No es un framework. Es javascript. Del lado servidor. Podés utilizar dentro de Node. Framework. Programadores. Programadoras. Gracias por el tiempo. Gracias por estar. Hagan los ejercicios. Hagan los ejercicios. Cuando se traben. Levanten la mano. Lo vamos viendo. Y que tengan muy buen fin de semana. Gracias. ver. Los ejercicios. Aquí. Espero. Chicos. Paso.